mantiene viva las tradiciones haitianas el grupo bonito patois lleva dentro de sí el respeto por el legado a sus ancestros defiende las raíces desde el uso del creol en la letra de sus canciones los ritmos y bailes identitarios ha preservado el folclor del país caribeño durante 60 años a partir de las colografías que se montan en el grupo se retoman todas las historias o sea del país de haití y se o sea se proyectan en el público donde se estemos desarrollando las actividades tenemos colografía de guerreros haitianos que se demuestra en los bailes de bodú tenemos la comida del ibó que se demuestra en el baile de ibó que es cuando se define la cosecha mereció el premio memoria viva que otorga el instituto de investigación cultural a juan marinelo la danza es en esencia expresión de sus más antiguos contenidos y está ligada a la pantomima el virtuosismo de los juegos de fuerza y habilidad representante del movimiento de aficionados el grupo camahueyano portador de tradiciones bonito patois se destaca en las actividades comunitarias un proyecto atendido por instructores de arte de la casa de cultura joaquín de agüero que acoge varias generaciones con una historia de 60 años ha sabido mantener la identidad cultural en defensa del folclore haitiano en camahuey hay me amargos sistema informativo de la televisión cubana hay me amargos televisión camahuey com una hora en la televisión cubana la televisión cubana com una herramienta impone junto a todo el curso de la televisión con una herramienta piscina con una herramienta de las actividades